Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo y bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. Pues bueno, como me ven, estoy bien abrigadita, ¿vean? ¿Por qué? Pues el video de hoy va a tratar que voy a ir a un Family Dollar que me queda a 20 minutos caminando. No es nada para mí, a mí me encanta caminar. Así que voy a ir a ver qué maquillaje hay, voy a estar comprando y luego me voy a estar realizando un maquillaje para enseñarles qué tal, pigmentación, duración y si vale la pena, lo que voy a gastar. Así que nos vamos de vagos y vénganse conmigo. ¡Vamos! Bueno, ahí va mi bebé, se me durmió en todo el viaje. Vean dónde está acá pasando. Bueno, pues ya estoy en mi casa. Miren, aquí está la bolsa. Aquí dice Family Dollar. Este, les voy a pedir una disculpa porque pues yo andaba grabando pues los precios y todo. Ahí miren esta paleta, miren esta base y todo. Y resulta que ese clip pues no lo guardé. ¡Oh! Les juro que al menos me daba yo misma que no guardé el clip donde estaba mostrándoles todo. Creo que hay solo como dos, pero igual se lo voy a estar poniendo. Y pues el precio de cada cosa que compré, como ven, pues aquí tengo el recibo. Entonces se la voy a estar diciendo, se la voy a estar poniendo por aquí. El precio de cada cosita. E igualmente de último le voy a estar colocando una fotito de esto. Por si no me creen y quieren verificar ustedes mismos con estos ojos hermosos que han de tener. Que un día se van a comer los gusanos. Así que vamos a comenzar. Lo primero que les voy a estar mostrando es esta crema. Aquí le voy a poner una fotito. Estaba muy indecisa en qué crema agarrarme, pero les cuento. Creí que no me iba a alcanzar el dinero que me llevé. Y resulta que me sobró más de la mitad. Pero pues, ni modo. Voy a regresar. Claro que tengo que regresar a esa tienda. Tengo muchas ideas en mente. Y voy a regresar y voy a comprar muchas más cosas y así. Pero por el momento que compré esta cremita huele tan rico. Es color así como rosadito. Es una crema facial de uso múltiple. Dice, limpia, profundamente, suaviza y humecta. Por eso mismo la compré. Porque pues, yo quiero una cremita por las noches. Y leí esta que dice, aplique en el rostro y cuello. Limpia con una toalla o deja sobre la piel durante toda la noche. Entonces, pues esta cremita. A ver qué tal. Porque quiero ya quitar ese agné y todo lo que tengo en el rostro. Así que la voy a estar probando. Y esta crema tiene el precio de 3 dólares con 65 centavos. También me compré este producto que es una agüita micelar. De verdad que tenía muchas ganas de comprar uno ya hace rato. Pero pues ya que lo vi en esta tiendita. Pues dije yo, ¿por qué no me la llevo? Dice que remueve el maquillaje. Y hidrata el rostro. Esta tiene el precio igual de 3 dólares. Miren, vi este kit ahí. Este, la verdad, pues no sé para qué sea. Bueno, una dice que es una crema. Otra un exfoliante. Y el otro... Ay, no tengo idea. Está en inglés. Déjenme ver qué trae. Ok, así. Esto me costó 5 dólares los 3 productos. Déjenme chequear. Sí, esta es una... Hoy es como aceitosa, vea. Es como espesa. No sé. Dice que es una loción exfoliante. Contiene ácido hialurónico, vitaminas y minerales. Este es el número 2. O sea que... Primero va esta. Es este... Déjenme traducir. Ok, es una cremita que se aplica. Se hace un suave masaje en el rostro. Y pues luego hay que lavar. Hay que lavar usando el 2. O sea, usando este. Suena interesante. Y pues ya por último sería esta cremita. Bueno, este contiene aloe vera, vitaminas y minerales esenciales. Y pues esto, retinol, provitamina C, es vitaminas y minerales esenciales. Ok, entonces pues ya me aplicaría este y ya me lo retiro. O sea que primero este, como una mascarilla, por decirlo así. Déjalo un momento, haciendo masajito. Luego te lo retiras con este. Supongo que este debe ser como un jaboncito. O ese es un exfoliante, ¿no? Y ya de último sería esta cremita. Estos 3 productos por 5 dólares. Bueno, pues esos serían los 3 productos que compré para el cuidado de la piel. Los voy a estar probando a ver qué tal. Los que ya les mostré. Otra cosa que compré antes de irnos directo al maquillaje. Pues fue este espejito. Yo tenía uno que era de un lado aumento y del otro regular. Pero pues de tantas caídas que le di y que ya de último pues murió para siempre. Y solo un pedazo ahora que tenía ya se estaba utilizando. Así que me compré este. Y este me costó un dólar con 25 centavos. Ahora sí nos vamos al maquillaje. Compré esta base que es de Covergirl. Covergirl. Ya saben que esa palabra me cuesta pronunciarla. Es en efecto mate. Según dice que dura 12 horas. Es en el tono L30. Y pues esta base me costó 6 dólares con 38 centavos. Bueno. Pareciera que sí es de mi tono. Así que... Como que es un poco más... Bueno. Cuando la esté probando vamos a estar viendo qué tal. Qué tal queda. Así que... La he visto muchas reseñas de ella y que es buena. Que tiene un cover... Gran cobertura. Pues lo que noté ahorita es que sí es como más espesa de la que yo suelo usar. Que es la de infalible. Ya saben. Sí se siente como más espesita. Vamos a ver qué tal es su cobertura. Compré también esta paletita de contorno. Me costó 6 dólares. Les había comentado que pues no tenía contornos. Y vi esta y dije bueno me la voy a llevar para probar. ¿Qué sabemos? No sabemos qué tan buena es hasta probar. Entonces miren. Este... Ay, déjenme. Ahí está. Este es como... Yo no sé si es un iluminador o es un contorno con brillo. Oye, aquí tengo todavía mis manchas. Ok, pues ni se nota. Sí, es como un contorno con brillito así bien bien sutil, bien natural. Pero o sea, miren cuánta variedad de contornos. Desde el más oscuro al más claro. Ahí la voy a estar probando. Luego para mis cejitas pues había varias opciones. Les digo que les grabé eso. Pero pues no lo guardé. Lo siento, lo siento. Y pues solo logré grabar cuando agarré este. Pero pues había en polvo. Había en lápiz. En palo. Y voy a llevarme este para mis cejas. Tritores. A mí me gustan las pomaditas. Porque sé que queda mejor. Muy choque mejor utilizando eso que con lo otro. Miren, les voy a enseñar. Estoy destapando. Cómo es. Oye, el botecito ese está bien... No sé, bien bonitillo. Ah, miren, trae otro protector ahí. Bueno, yo creo que sí me va a ir bien el tono. La brochita es bien chiquitita. Miren eso. Bueno, cuando me maquillé pues vamos a ver qué tal. Miren, compré esta brochita. No sé, yo la vi. Y pues dije, me la voy a comprar. Porque me hace falta una así algo grandecita. Que sea bien... Ay, sí, está bien suavecita. Que sea bien poblada. Pues para retirarme el exceso del polvito traslúcido. Porque la que tengo es muy chiquita. Qué suavecita. Sí, está divina, divina. Ya la voy a estar probando. Me costó 2 dólares. Está suavecita, bien linda. Para el precio, la verdad. Pero pues vamos a ver. Si no, al estará usando, se le van a caer los pelitos. Hay que probarlo. De sombra sí no tenía como que mucho para escoger. Estaban los estantes vacíos. Yo supongo que por estas fechas ya casi se acerca el Día del Amor. Pues muchas personas andan comprando maquillaje para regalar. Y pues estaba bastante agotado, la verdad. Entonces compré esta. Ahorita que la estaba destapando. Pues me di cuenta que todos son colores satinados. El único mate que veo es este. Pero de ahí todo les veo como un brillo. Y pues me costó 2 dólares. Miren. Lo veo bien, bien. Está bien porque pues tiene varios colores así bien pequeñitos. Sí, pero vamos a ver qué tal pigmenta cuando la pruebe. Miren, estuve comprando este polvo. Les voy a leer lo que dice. Me pareció muy interesante. Dice. Polvo suelto que controla la grasa. Mantiene la piel fresca, limpia y sin brío durante horas. Suave, acabado mate, 100% sin aceites. Entonces se me hizo bien interesante. Para probarlo les voy a leer aquí. Polvo con una fórmula avanzada que controla la grasa y mantiene la piel fresca. Limpia y sin brillo durante horas. El polvo ligero se aplica suave y uniformemente para lograr un acabado mate perfecto. No causa imperfecciones ni reseca la piel. Sin aceites, no obstruye los poros, sin fragancia, hipoalérgico, hipoalérgico, no causa acné, sometido a pruebas dermatológicas. O sea, no tiene ni un punto, por eso yo voy corriendo y aquí ya llego al final. O sea, sometido a pruebas dermatológicas, punto. Aplicación. Toma un poco de polvo con la mota. Con la mota. O sea. Rápido, rápido. No, o sea, mota tengo entendido que es como una esponjita que usan las asiáticas. Que es como que una esponjita así y metes el dedito y te lo haces así. Según tengo entendido, no sé. Y sacúdela ligeramente para evitar el exceso. Usa la mota para aplicar el polvo con neves toquecitos sobre el rostro. Úsala también para difuminar o retirar cualquier exceso de polvo. Usa el polvo solo sobre el maquillaje. O sea. Lo voy a destapar porque la curiosidad me está matando. Es de Maybelline, New York. Yo nunca había visto esto. Bueno, tal vez porque no había gustado, ¿no? Pero, o sea, este polvo te promete las maravillas y más de eso. Sin brillo durante horas. Que no causa imperfecciones y no sé qué tanto dice ahí. Está duro. Y pues, oh. Esto les digo que se llama mota. Que según así les dicen para aplicar esto. Y pues también lo voy a estar probando, claro que sí. En el siguiente video. Donde voy a hacerme un maquillaje con estos productos. Por eso suscríbete y activa esa campanita de notificación. Para que te lleguen las notificaciones. Así de cuando yo suba ese video. Miren, me voy a llevar este polvo translúcido. Vale 5 dólares. Sin duda alguna tenía que comprar un corrector. Y solo habían estos. Solo de esta marca. Pues lo veo bien blanco. Bueno, creo que se ve más blanco ahí. Pero pues ese era el único. El único tono que yo creí que me iba a quedar bien. Porque nosotros eran como amarillitos. Como anaranjados. Entonces yo dije, me llevo este. A ver qué tal. El corrector me costó 2 dólares. Vamos a ver. Miren chicas. Todos los productos que les estoy mostrando. A excepción de lo del cuidado del rostro. Polvo translúcido. Digámosle así. Porque ahí dice polvo suelto. Supongo que lo mismo. Y sobre la máscara de pestañas. De ahí todo es marca. No sé si sería el A Colors. O la Colors. No sé. Miren, les quiero enseñar. Esta marca. También la misma marca. Este rubor. La misma marca. Misma marca. Misma marca. Como que solo de esta marca. Habían. Entonces. Pues había que comprar lo que hay. Pues yo en lo personal. Nunca he usado esta marca. No sé si será buena. Si está más o menos. No sé. Yo no la he usado. O al menos que recuerden. No he usado esta marca. Así que. Mi reacción será de primeras a primeras. Porque pues. Como ya les digo. No las he utilizado. Otra cosa que compré también. Pues fue este rubor. Miren. El tono está bien lindo. Me costó 2 dólares. Miren. Ay. Qué lindo. Que traiga su brochita. Trae un espejito. También. Estas brochitas. Pues yo tengo varias. No las utilizo. Más bien las termino tirando. Porque no las uso. Y. Este es el rubor. Miren. Qué lindo el colorcito. Era como que. Más bonito. Los demás estaban más oscuros. Así que. Pues. Escogí este. Miren chicas. Compré estas pestañas. Igualmente. Es la misma marca. Ustedes. Pónganme allá en los comentarios. Si se dice. La Colors. El. El Colors. El Colors. Pues no sé. No tengo idea. Cómo se pronuncia. Les digo que. Nunca la había visto. Ni siquiera. La he usado. Pero. Siempre. Hay una primera vez. Para todo. Así que. Miren. Estas pestañitas. Eran como que. Las más o menos. Que yo vi. Y pues dije. O me llevo estas. O no me llevo nada. Por aquí. Les voy a estar dejando un clic. Miren. Pestañas. Pues solo tengo estas. Y yo creo que. Las que se miran. Más o menos. Son estas. Las 50. Otro producto. Compré. Esta máscara. Que yo he visto. Que mucha gente. Habla bien de ella. Que es buenísima. Que te da volumen. Que mantiene tus pestañas arriba. Es la de Maybelline. Y pues. Quería comprarla ya ratos. Y hoy que la vi. Yo dije. Me la llevo. Sí. Porque sí. Me gustó. Déjenme ver. 7 dólares con 75 centavos. Es lo más caro que compré. Que es esta pestaña. Uy. El cepillito está súper bonito. Miren. Bien abierto. No está así que. O sea. Como que te va a caber entre las pestañas. Y pues. Muchos hablan bien de este pestañol. Así que lo voy a probar. Por último. Miren este labial. Qué preciosura de color. Ahora. Igualmente. La misma marca. La Colors. Digámosle así. Digámosle así. Yo. Le puse ese nombre ahorita. Porque sí. Aunque no sé si se pronuncia así. Es. Mate. De verdad. Que está lindo el color. Yo dije. Dios mío. Sando. Me lo llevo. Está precioso. Y costó. 2 dólares. Así que está el ticket. Mi total de gasto. O sea. Todo lo que compré. Todo en eso. Gasté. 53 dólares. Con 3 centavos. Más los taxes. Que son 3 con 51. El total. Fue 56 dólares. Y 54 centavos. O sea. Ahora voy a probarlos. A ver qué tal pigmentación. A ver qué tal difumina. Pero pues todo eso. Lo voy a estar haciendo. En un siguiente video. Este va a ser el video número 2. Sí. Se despertó mi bebé. Aquí lo tengo. Pero el maquillaje que me voy a realizar. El maquillaje que me voy a realizar. Lo van a estar viendo. En un video número 2. Este es el número 1. Porque pues ya. Este video se va a hacer muy largo. Y pues no quiero aburrirlos. Entonces. Estaré pendiente. Después de que suba este videito. De 2 a 3 días. Y mucho. Les voy a estar subiendo. El otro video. Así que te invito a que te suscribas. Que actives la campanita de notificación. Si este video te gustó. Pues me reales un like. Y espera el siguiente video. Donde voy a recrear un look. Con lo que te enseñé. Eso es todo mis chicas. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.